1, 2, 3 Morena muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Observa en tu tierra España el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma Amor hasta aquí en tu boquita quisiera carmenza poder saborear Ay, si te comparas con los luceros y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado seguro yo le respondería Que tus ojos me han encrujado, de tu cadena de candela Que te quiero mucho carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día, que sea novia mía, que sea mi pasión Quiero decir, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo decir Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma Por ti, me he perdido la calma muchacha española de mi corazón Ay, si te comparas con los luceros y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado seguro yo le respondería Que tus ojos me han encrujado, de tu cadena de candela Que te quiero mucho carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día, que sea novia mía, que sea mi pasión Quiero decir, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo decir Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma Por ti, me he perdido la calma muchacha española de mi corazón De mi corazón, de mi corazón ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! A mí me gusta, a mí me gusta, la blaca, la blaca, la blaca, la blaca, porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas buenas, ella se mueve como no quiere, también le gusta, baila en la cumbia, come manzanas, en vez de espera, y te encilla, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta. Sin etiqueta, sin etiqueta, de segunda, de competencia, no se molesta, si se encuentra, es cariñosa, es inteligente, es mi plaquita, lo más deseado, 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 lo más deseado. Ay que rico baila, la blaca tan sabrosa, es que aprieta rico, como se venera. La blaca tan sabrosa, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado. A mí me gusta, a mí me gusta, la blaca, la blaca, la blaca, la blaca, la blaca, porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas buenas, ella se mueve como no quiere, también le gusta. Baila en la cumbia, come manzanas, en vez de espera, y te encilla, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta. No se me gusta, sin etiqueta, sin etiqueta, no se molesta, si se encuentra, es cariñosa, es inteligente, es mi plaquita, lo más deseado, 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 lo más deseado. Ay, qué rico baila, la blaca tan sabrosa, el que aprieta rico, como se venera. Ciencias de ciencia. Ciencias de ciencia. Piencias de ciencia. ¡Oh, lucha bonita! Niña, niña, que mira, mira, va Niña, niña, que mira, mira, va Cuando al mundo me trajo mi madre Sin contar con mi fina pana Me enseñaron algunos cantares Que te yo me mando pa' nos trabar Yo no soy gitano cantanero Ni soy sartanero, ni soy bailador Yo camelo que todo el mundo entero Te quite el sombrero lo mismo que yo Dale, 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 pienso el burriquillo Dale pa' que pueda caminar Dale, 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 pienso el burriquillo Dale que si no nos va a arrancar Niña, niña, que mira, mira, va Niña, niña, que mira, mira, va Eres un gitano señorito Y al cabo de algún tiempo mi vida progreso Hoy que me ven estas hechuras Me llama todo España El gitano señorón Dale, dale, piensa el burriquillo Dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro Si encontramos una chica empalada Si el burriquillo ya murió Si el burriquillo ya murió Si el burriquillo ya murió Pa' que quiere la beba Cuando tengo ganitas de fiesta Como soy un señor de cocina Me coloco mi esmojito de reda Y en un automóvil me brancó hasta aquí Yo no bebo tequila barato Ni fumo tabaco que sabe hacer ris Bebo whisky en el salón del salle Y soy un machote Plame y cuica Dale, 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 pienso el burriquillo Dale pa' que pueda caminar Dale, 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 pienso el burriquillo Dale que si no nos va a arrancar Niña, niña, que mira, mira, va Niña, niña, que mira, mira, va Era yo un gitano señorito Y al cabo de algún tiempo Mi vida progresó Hoy que le ven estas hechuras Me llama todo España El gitano señorón Dale, dale, piensa el burriquillo Dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro Si encontramos una chica empalada Si el burriquillo ya murió Pa' que quiere la beba ¡Vaya! Dale, dale, piensa el burriquillo Dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro Si encontramos una chica empalada ¡Talala! Si el burriquillo ya murió ¡Talala! Pa' que quiere la beba ¡Ale, mi vida! ¡Vaya! ¡Vaya! Si baila de aquí Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar todo lo que te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Si baila de aquí, baila, si baila de allá Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar todo lo que te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, vamos a bailar Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, oigate piano gente bonita Pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum Pasito 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 tum ¡Vaya bonito! ¡Vaya bonito! Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena, gallona Porque ven en el paraíso, carola, no sabe nada, no sabe nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre Tu belleza natural, tu belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, carola Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, carola Porque la vida descubrí, porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena, carola Porque ven en el paraíso, carola, no sabe nada, no sabe nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, carola ¡Venga! Carola, me tiene pena 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 Música 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 Vámonos de parra, vamos a beber, vamos a chupar hasta el amanecer Vaya bonito Música Música Vámonos de parra, vamos a beber, vamos a chupar hasta el amanecer Música Música Ay, dame un pocaíto para ver que sabes tú Dame un pocaíto para ver que sabes tú Música E será para mim Música E será para mim Música Música Ay, dame un pocaíto para ver que sabes tú Dame un pocaíto para ver que sabes tú O mejor una mordida curucucu 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 Música Sí, porque tú eres la pastelera de sabor Sí, que cuando quieres todo lo haces con amor Que tú eres mi picocho Que tú eres mi pastel Que tú eres mi pudín Que tú eres mi manja Y será para mí Y será para mí Y será para mí Y será para mí Y bocalito Música 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 Música